¡Hola Dani! ¡Hola Judy! ¡Dani, el día de hoy vamos a dibujar a Tuk Tuk! ¡Vamos a hacer un desplegable! ¡A mí! ¡Bueno Dani, empecemos! ¡Sí! Dani, vamos a empezar doblando el papel en dos Sí ¿Qué? muy bien dan y ayuda ok ahora vamos a dividirlo otra vez nuevamente lo doblamos en dos ayuda dan y ayuda muy bien dan y ahora nuevamente lo vamos a doblar en dos ahí vamos dan con fuerza con fuerza dale dale con fuerza y listo dan y ya tenemos nuestro desplegable ahora vamos a empezar para te déjame ordenarlo bien ahora vamos a empezar colocando este papel aquí porque queremos proteger la cara de adentro ok y vamos a empezar a dibujarlo también ok vamos a empezar haciendo una curva aquí y de ahí voy a continuar lo mismo hago para mi lado derecho ok ahora voy a continuar mi línea hacia abajo mi curvita continuo y acá también hago mi curvita hacia abajo y lo uno listo ya está ya lo tenemos ahora vamos a hacerle esta es la caparazón de tuc tuc por cierto tan y como se dice caparazón en inglés show 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 muy bien dan y toma cinco dan y bueno la caparazón tiene ahí como unas curvitas así que vamos a hacerle dos detallitos acá y vamos a hacerle unas líneas unas curvitas acá y lo bajamos igualmente acá hacemos otro más y lo unimos y seguimos con la curva hacia abajo justo donde está la unión ahora vamos a seguir haciéndolo en el lado de abajo ok y hacemos nuestra curva igualito uno más aquí ok y uno último listo ya tenemos la caparazón lista danny ahora vamos a hacer vamos a dibujar la parte entera sacamos esta hojita de acá y lo abrimos lo abrimos y vamos a continuar dibujando nuestra caparazón por dentro ok así que vamos a continuar esta línea de acá vamos a hacer una curvita hacia afuera y acá vamos a ir metiendo vamos a hacer ok de aquí voy a continuar con mi curvita lo continuo y lo sigo por aquí recordemos que esta parte de acá no debe pasar de la mitad de nuestra hoja ok y voy subiendo subiendo y lo cierro ahí ya tenemos hecha la parte de la caparazón la parte superior ahora vamos a seguir haciéndole las capitas como lo hicimos en la parte de acá así que vamos a hacerle continuar esta parte de acá y lo continuamos y bajamos ahí acá también continuamos y lo bajamos ahí si ya tenemos hecha la parte de la caparazón ahora vamos a empezar a dibujar la carita de Tuk Tuk Dani vamos a hacer los ojitos y para esto vamos a hacer una curvita aquí y otra curvita acá ok y vamos a subir la parte de acá y lo cerramos ahí igualito acá listo ahora vamos a hacer una línea aquí listo y acá vamos a hacerlo así un poquito más y acá le hacemos un circulito y acá otro circulito y ahora lo pintamos rapidito de negro listo Dani ya están los ojitos ojos ojos Dani ¿cómo se dice en inglés? ojos 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 eyes muy bien Dani ahora vamos a dibujar la naricita así que vamos a hacer aquí una curvita metemos acá otra curvita acá y en el centro le hacemos una curvita así nariz nariz Dani con el ojo nose nose muy bien Dani justo acá en la parte del quiebre de la mitad de la hoja vamos a hacer una línea hacia arriba una curvita perdón hacia arriba y hasta ahí entonces ya tenemos la parte de ahí ya tenemos la boquita y vamos a hacer una curvita como si Tuk Tuk estuviera sonriendo listo ¿cómo se dice poca en inglés Dani? nose mouth muy bien uno dos 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 muy bien Dani y ahora le vamos a dibujar aquí la lengua lengua en inglés tongue tongue sí Julie tongue muy bien perfecto ok ahora vamos a empezar a formarle la parte de la carita hacemos una curvita así igualito hacemos acá listo y acá le formamos como sus pelitos listo ya está ahora vamos a hacer una curvita aquí hacia abajo y acá otra curvita así hacia abajo lo dejamos aquí porque vamos a empezar a dibujar las patitas vamos a hacer la primera patita vamos hasta ahí y de acá le hacemos un detalle así ok le hacemos sus uñitas y hacemos acá una curvita listo ya tenemos la primera patita Dani ahora vamos a dibujar la segunda sí vamos a hacer acá vamos a hacerle una curvita así aquí aquí otra aquí y otra aquí vamos a bajarla aquí vamos a hacerle sus uñitas y en la parte de acá hacemos una curvita así listo ya están las patitas estas son las patitas de Tuk Tuk Dani muy bien Dani entonces ahí lo vamos cerrando y acá lo vamos a formar el bracito y acá le formamos los deditos aquí y aquí hacemos y acá también Dani ¿cómo se dice dedos en inglés? dedos con los dedos con fingers fingers sí juli fingers muy bien Dani vamos a hacerle unos detallitos acá y acá le hacemos las uñitas listo ya está ya lo tenemos formadito acá lo vamos a hacer un quiebrecito así como si estuviera continuando y lo cerramos acá igualito acá y lo cerramos ahí ok acá vamos a hacer la continuación de la caparazón y lo unimos ahí de la misma manera acá listo y acá el fondo de la caparazón y acá también le hacemos lo mismo la curvita acá listo lo tenemos Dani perfecto voy a hacerle una curvita más acá y cerramos acá le voy a hacer un detallito que me estaba olvidando tú tú tiene unos detallitos acá le vamos a hacer así perfecto listo ya terminamos Dani podemos empezar a pintar ok ok con qué color quieres empezar Dani marrón muy bien Dani pues empecemos la quale Gracias por ver el video. ¡Dani! ¡Terminamos de pintar! ¡Mira! ¡Quedó así! ¿Qué te pareció, Dani? ¡Toma cinco, Dani! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chau!